Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Helmut Marko elogia a Yuki Tsunoda por su actuación en el reciente Gran Premio Japón o sea su reciente Gran Premio local y bueno, como él dice aquí estuvo a la par con Versapen bueno, como sabemos el piloto japonés impresionó al asesor del conjunto austriaco en el reciente Gran Premio Japón luego de puntuar en el circuito Suzuka por primera vez y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el doctor Helmut Marko, asesor de la marca Red Bull en la Fórmula 1 elogió al japonés Yuki Tsunoda en el reciente Gran Premio Japón asegurando que estuvo a la par con el ganador de la competencia el neerlandés actual tricampeón mundial Max Verstappen y bueno, como sabemos Tsunoda cruzó la meta en el décimo puesto para sumar sus primeros puntos en casa luego de terminar fuera del top 10 en sus dos primeras participaciones en los años 2022 y 2023 respectivamente bueno, en la segunda competencia consecutiva a la que el piloto oficial de escudería Racing Bulls termina los puntos luego de su séptimo lugar en el Gran Premio de Australia bueno, el japonés era la única esperanza del equipo sumar puntos en Suzuka luego de que su compañero de escudería, o sea el australiano Daniel Ricciardo se hubiera involucrado en una coalición que puso fin a su competencia y a la del británico-talandés Alex Albon en el primer giro causando incluso que hubiera bandera roja y bueno Yuki salió sensacionalmente bien en la segunda salida su maniobra de adelantamiento fueron el espectáculo del día los fanáticos estaban completamente encantados eso manifestó el mismísimo marco en una columna para el medio Speed Week y bueno, su fin de semana estuvo a la par con Max Alonso y compañía impecable, estuvo impecable, una actuación estupenda bajo la presión de su carrera a casa eso añadió el asesor de la marca Red Bull y bueno, marco también felicitó al mexicano Checo Pérez que consiguió su tercer segundo lugar de la temporada detrás de su compañero de escudería el piloto neandés actual tricampeón mundial Max Verstappen y bueno, el piloto mexicano está disfrutando un buen comienzo de temporada luego de haber atravesado momentos difíciles el año anterior lo cual le generaron dudas acerca de su futuro dentro del equipo mistelado Milton Kinsey bueno, sin embargo comentó que el oriundo de Guadalajara que hoy en día se encuentra en su cuarta temporada con la marca Red Bull está teniendo un inicio más fuerte con el equipo hasta ahora y bueno, Checo también estuvo muy sólido tuvo mala suerte la parada en boxes pero volvió a la carrera con una gran maniobra contra Hamilton en la curva 130R definitivamente está teniendo su mejor temporada con nosotros hasta ahora y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao